Me cuesta tanto, tanto creer que el sentimiento tuyo murió Que me has dejado ya de querer ya que la muerte en mí yo vuelo Tengo que ser muy fuerte, lo sé y a Dios yo le quisiera pedir Valor y que me dio un consejo para ver si dejo de pensar en ti Tengo que cambiarle el sentimiento al corazón Tengo que aprender a ser inmune ante el balón Tengo que reírme de lo tonto que fui yo Tengo que burlarme de mi triste situación Les contaré a todos que el que no quiso fui yo Para que se piensen que juego con el amor Voy a aparentar que soy feliz, sí, cómo no Aunque aquí en mi pecho no me lata el corazón Mi amor, si me estás escuchando Regresa, sabes, extraño Les contaré a todos que el que no quiso fui yo Para que se piensen que juego con el amor Voy a aparentar que soy feliz, sí, cómo no Aunque aquí en mi pecho no me lata el corazón O... No vengas bien chiquilla, cierra los ojos y piensa solo en mi amor Pues tendrás que complacer los caprichos de este pobre soñador Sé que también me deseas tranquila y no pienses en llorar Morder suavemente tu cuerpo y después te amaré como animal Como animal, te amaré como animal Con ternura y a la vez con desenfreno Como lobo en una llena, como otro siempre en celo Como animal, te amaré como animal Con ternura y a la vez con desenfreno Entre gritos y suspiros, yo gritando que te quiero Tras este amor, por existir en mi vida Perdido por mucho tiempo, sin probar el olor de una mujer Esperando este momento para amarte una y otra y otra vez Siente despacio como un tro, lentamente en los poros de tu piel Mezclando sudor y llanto insaciable, saboreando de tu miel Como animal, te amaré como animal Como animal, te amaré como animal Como animal, con ternura y a la vez con desenfreno Como lobo en una llena, como otro siempre en celo Como animal, te amaré como animal Como animal, te amaré como animal Como animal, con ternura y a la vez con desenfreno Entre gritos y suspiros, yo gritando que te quiero Como animal Que te han visto llorar Me han llegado rumores Que frecuentas los sitios Donde hablamos de amores Que pareces nerviosa Que te duele la risa Y si alguien me nombra Te despides de prisa Que te han visto llorar Cuando juras no amarte Que te inventas amores Por tratar de olvidarme Que de noche no duermes Y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos Y te ahoga la pena Y te ahoga la pena Por volver a empezar Por volver a empezar Por volver a empezar Cuando juras no amarte Cuando juras no amarte Cuando juras no amarte Que te inventas amores Por tratar de olvidar Que de noche no amarte Que de noche no duermes Y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos Y te ahoga la pena Yo quisiera decirte Yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo Pues no sobra cariño Y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte Yo quisiera decirte Que ya no puedo más Quedaría cuanto fuera Quedaría cuanto fuera Quedaría cuanto fuera Por volver a empezar Dos mujeres Un camino Es el destino Que ahora tiene Que ahora tiene por mi La vida Son dos penas Que me matan Que desde el fondo De mi alma Brotan Y tres corazones Que sangran heridos Porque no pueden amarse Y llorar Y llorar Que difícil Mi destino Me atormenta Porque yo a las olas Quiero Conmigo En mi pecho Están metidas Y no quiero Por ningún motivo Herirlas Si a una La tengo Extraño A la otra Las dos Son Mi vida Dos mujeres Un camino A una Me une Un cariño Por Dios Bendecido Dos mujeres Un camino La otra La otra La otra Es un bello Un pecado Es amor Prohibido Dímelo Dios Que voy a hacer Con las mujeres De un camino Mi Dios ¿Qué hago? Si las quiero Si las quiero Con toda el alma Que difícil Mi destino Me atormenta Porque yo a las olas Quiero Conmigo En mi pecho Están metidas Y no quiero Por ningún motivo Herirlas Si a una La tengo Extraño A la otra Las dos Son Mi vida Dos mujeres Un camino A una Me une Un cariño Por Dios Bendecido A una Dos mujeres Un camino La otra Es un bello Pecado Es amor Prohibido Dímelo Dios ¿Qué voy a hacer Con dos mujeres Un camino? Dos mujeres Un camino Dos mujeres Un camino Un camino Un camino Un camino Hoy Hoy el cielo Amaneció Obscuro Como mis penas Bajo La lluvia En la calle Camina Triste Un perra Como pobre Vagabundo Lo sigo Y me voy Con él Y muy adentro Del pecho Me destino A tu Recuerdo ¿De qué Me sirvió Este amor Que solo Me trajo llanto? ¿De qué Me sirvió Entregar Lo mejor Que yo Tenía? ¿De qué Me sirvió Creer Que eres tú Mi bien amada? Si has dejado tirada Mi alma Que te quería Y aquí estoy Tomando en la cantina En mi cerveza Y lágrimas Sal y limbo Y hay un tonto Que ha abrazado Una guitarra Está cantando Una canción Que te gustaba Haciendo Haciendo Más profundo Mi dolor Y aquí estoy Tomando En la cantina En mi cerveza Y lágrimas Sal y limbo Y hay un tonto Que ha abrazado Una botella Me pide adiós Para que vuelva ella Y resulta Tan que ese tonto Soy yo Tant que ese tonto No estoy Estoy solo Entre la gente Solo le pido Al Señor Me ayude a gritar Aunque me mire llorar Como llorar Como llorar Como lloro Penicente Y aquí estoy Tomando en la cantina En mi cerveza Y lágrimas Sal y limbo Y hay un tonto Que ha abrazado Una guitarra Está cantando La canción Que te gustaba Haciendo Haciendo Más profundo Mi dolor Y aquí estoy Tomando En la cantina En mi cerveza Y lágrimas Sal y limbo Y hay un tonto Que ha abrazado Una botella Te pide adiós Para que vuelva ella Y resulta Que ese tonto Soy yo Quiereme como te quiero Acarínciame completo Que tenerte es lo que quiero Despacio Ardiente Con fuego Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa Del cielo Te canto Te amo Pero hoy Quiereme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo Entre tu cuerpo Me quiero perder Déjame entregarte Todas las ansias Que guarda mi piel encendida Cierra los ojos Y abrázame más Dime al oído Que quieres llorar De felicidad De felicidad Este amor que nos abraza Y que nos juramos Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa Del cielo Te canto Te canto Te amo Pero hoy Quiereme como te quiero Como si Quieres llorar De felicidad 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 Corazón No seas así Fíjate De quien te enamoras Date cuenta Que una vez más Un amor Has perdido Y me lloras Es que no Te sabes medir Todo de ti Y lo entregas Y el amor Que alivio Tus heridas Al final Te dejo Una más Si te vuelves A enamorar Corazón No quiero verte llorar Porque tus penas Son las mías También Y no soportaría Una más Si te vuelves Si te vuelves A enamorar Es mejor Quizá la última vez Para evitar La equivocación Corazón Ya sabes Qué hacer Corazón Que entiendelo bien El amor No es como pensabas Hay quien sabe Herir por herir Y que no da Nada por nada Nada por nada Tentaciones Encontrarás Aquí y allá Donde quiera existen Echa mano De tu experiencia Ten cuidado De no caer Si te vuelves A enamorar Corazón Corazón No quiero verte llorar Porque tus penas Son las mías También Y no soportaría Una más Si te vuelves A enamorar Es mejor Que sea la última vez Para evitar La equivocación Corazón Ya sabes Qué hacer Si te vuelves A enamorar Corazón No quiero verte llorar Porque tus penas Son las mías También Y no soportaría Música Después de tanto quererte Golpeas mi alma y te vas Como si fuera un juguete Que ayer logró entretenerte Y hoy te cansaste de usar Después de algún largo tiempo Tú decides regresar Cargada vienes de penas Tu suerte Tu suerte ya no fue buena Pides que te vuelva a amar Música Te quise una vez Te entregué el corazón Y me pagaste Y me pagaste con mentiras Y maldad Discúlpame pues Nada puedo hacer No puedo amarte Ya olvidé Como querer Será lo mejor Que olvides mi amor Tú te marchaste Tú te marchaste Y me quedé Sin corazón Tú me lo dejaste Destrozado Mi alma lastimaste Y no ha sanado Solo tengo Para darte Mi dolor Música Te quise una vez Te entregué el corazón Y me pagaste Y me pagaste Con mentiras Y maldad Discúlpame pues Nada puedo hacer No puedo amarte Ya olvidé Como querer Será lo mejor Que olvides mi amor Tú te marchaste Y me quedé Sin corazón Tú me lo dejaste Destrozado Mi alma lastimaste Y no ha sanado Solo tengo Para darte Mi dolor Vamos a ponernos de acuerdo Me interesa Contigo La reconciliación La reconciliación Siento Que también Tú me extrañas Que tampoco Has tenido Paz En tu corazón ¿A qué le tiramos Corazón Si te quiero Y me quieres Si no puedo olvidarte Si mi ausencia Te hiere ¿A qué le tiramos Corazón ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados ¿A qué le tiramos ¿A qué le tiramos Corazón Si tú me amas? Si te llevo En la sangre Si entre sueños Me llamas ¿A qué le tiramos Corazón ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados Todo Lo hemos intentado Y con otros amores No pudimos triunfar Vamos Empecemos De nuevo Por favor No recuerdes Lo que nos hizo Mal ¿A qué le tiramos Si te quiero Y me quieres Si no puedo Olvidarte Si mi ausencia Te hiere ¿A qué le tiramos Corazón ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados ¿A qué le tiramos Corazón Si tú me amas? Si te llevo En la sangre Y entre sueños Me llamas ¿A qué le tiramos Corazón Corazón ¿A dónde vamos? Corazón Si no hemos podido Vivir separados Corazón 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 Te miro Y se me antoja Escaparme del mundo Y huir de la rutina Que me tiene atrapado Que el mar de las pasiones Y tres pago y profundo Nos agorre a los dos Abrazón Abrazón Para empezar Nos vamos Un fin de semana Que yo siento en tus besos Que también te hace falta Nos bebemos el fuego Que nos quema en el alma Y después de que venga Tiene un mar De esta ganancia ¿Te imaginas? Un fin de semana Donde no vive el mundo En lo alto De una cama Que se quiebre El cielo En mil pedazos Después de amanecer Tres noches En tus brazos Para empezar Nos vamos Un fin de semana Que yo siento en tus besos Que también te hace falta Nos bebemos el fuego Que nos queme en el alma Y después de que venga Que lo mal Ya es ganancia Te imaginas Un fin de semana Donde esperemos luz El sol Cada mañana Que se quiebre El cielo En mil pedazos Después de amanecerme Renoches En tus brazos 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 Por las cosas tan preciosas que me das y que te doy Por las cosas tan hermosas que han nacido entre los dos Por los sueños que sabemos que se van a realizar Porque si nos ofendemos, al final mal nos queremos No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de llorar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de llorar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a dejar La ternura que jamás nadie me dio Yo te adoro con dulzura de mi amante corazón Es por eso hay tantas cosas que sentimos al amar Porque somos diferentes Al criterio de otras gentes No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de llorar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a dejar Madrugada es Intento estudiar Porque mañana presento mi examen final No puedo concentrarme No se me queda nada Solo tu imagen hermosa Mi pensamiento acapará Libros tontos Como quieren que sus letras entrenen mi mente Si mi mente está cansada de tanto Querer de ti De querer de ti De querer de ti Libros tontos Como quieren que sus letras entrenen mi mente Sé muy bien que por su culpa perderé el semestre Pero la quiero La quiero Perdónenme Música 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 Este día y yo Música 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 Nunca oí consejos y me enamoré Yo al ras del suelo y tú siempre volando tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste y herido de muerte, de suerte Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambió tu amor Yo te regalé una luna sin miel Una cama blanda y una almohada Repleta de sueños Pequeños Pequeños Tal vez no bastó con lo que tengo aquí Y tu amor se fue por el hoyo que hay en mis bolsillos Vacíos Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambió tu amor Oro, ya estoy cansado De sentirte tan falsa Esto no tiene caso Y no debes seguir Tanto tiempo perdido Caminando entre espinas Sin lograr convencerte Que me quieras Que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida Aunque dejes mi ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Que no quiero seguir a tu lado Total, ¿qué más da? Si ayer vivía sin ti Total, ¿qué más da? Si contigo solo sufrí Puedes irte tranquila Y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo Sin llorar y retirar Tanto tiempo perdido Caminando entre espinas Sin lograr convencerte Que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida Aunque dejes mi ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Ya no quiero seguir a tu lado Ya no quiero seguir a tu lado Total, ¿qué más da? Si ayer vivía sin ti Total, ¿qué más da? Si contigo solo sufrí Puedes irte tranquila Y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo Sé llorar y reír Puedes irte tranquila Y no te preocupes por mí Y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo Sé llorar y reír No te preocupes por mí Y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo Sé llorar y reír Yo me he acostumbrado a todo Pero ya te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo Y no te preocupes por mí Cuando estoy en otros brazos Siento las mismas caricias que ella me brindó Su revuelto me lastima Me remueve las heridas Y extraño su calor Nadie puede apartarla de mi mente, de mi alma Y aumenta mi dolor Se me arraiga la nostalgia Cuando alguien me platica Que la vio con otro amor ¿Qué diablos me sucede en corazón? Mi vida es triste sin su amor Estoy perdiendo la razón Ya no sé ni quién soy yo ¿Qué diablos me sucede en corazón? Estoy llorando sin razón Si ella me ha olvidado corazón ¿Por qué no la olvido yo? ¿Qué diablos me sucede en corazón? Mi vida es triste sin su amor Estoy perdiendo la razón Ya no sé ni quién soy yo ¿Qué diablos me sucede en corazón? ¿Qué diablos me sucede en corazón? Estoy llorando sin razón Si ella me ha olvidado corazón ¿Por qué no la olvido yo? Al abrir la puerta Me encontré contigo Qué enorme sorpresa Esto me causó Noté en tu mirada Que mucho había sufrido Pero tu tristeza No me conmovió No te dije nada Deje que tú hablaras Que muy arrepentido Está tu corazón Que el más fue el castigo Habías padecido Que si no es muy tarde Te temí perdón No es tan fácil perdón Cuando es herido un corazón De esta manera Yo no he podido olvidar Lo que me hiciste Y de mi amor Ya nada queda No es tan fácil perdón No es tan fácil perdonar Cuando es herido De este modo Un sentimiento Todo lo quieres remediar Con tu regreso Y no es tan fácil perdonar No es tan fácil perdonar Cuando es herido un corazón Cuando es herido un corazón De esta manera Yo no he podido olvidar Lo que me hiciste Y de mi amor Ya nada queda No es tan fácil perdonar Cuando es herido Tú de este modo Un sentimiento Todo lo quieres remediar Con tu regreso Y no es tan fácil perdonar Y no es tan fácil perdonar No crees que no es mentira que estás aquí después de tanto tiempo. Si hay cosa que yo daba por perdida es que un día volviéramos a vernos. No quiero saber hoy de tu vida que fue desde el momento en que partiste. Dime si te ha sanado bien la herida, si eres feliz como dice la gente. Te digo la verdad y alegra verte que no daría yo por retenerte. Es que nunca pude dejar de amarte, fracasó el intento por olvidarte. Resignado estaba a vivir sin ti, pero llegaste. Deja que me embrague con tus caricias, con tu pecho abierto cierra mi herida. Bríndame los sueños que me negaste, hazme feliz. Yo quiero saber hoy de tu vida que fue desde el momento en que partiste. Dime si te ha sanado bien la herida, si eres feliz como dice la gente. Te digo la verdad y alegra verte que no daría yo por retenerte. Es que nunca pude dejar de amarte, fracasó el intento por olvidarte. Deja que me embrague con tus caricias, con tu pecho abierto cierra mi herida. Bríndame los sueños que me embrague con tus caricias, con tu pecho abierto cierra mi herida. Los sueños. M LANES Ya no viene Y es en vano que él espere Y mi cuerpo que adoró Se marchita solitario sin sus besos, sin su amor Tanto, tanto me mimaba Tanto, tanto me adoró A pesar de que no viene Que tal vez no vuelva nunca Noche a noche aquí me tiene Lleno de todo Lo que tanto le gusta Con mi pecho y suspirando Con mis ganas contenidas Con más ansias de adorarla De darle toda, toda mi vida Con más ansias de adorarla Con más ansias de adorarla A pesar de que no viene Que tal vez no vuelva nunca Noche a noche aquí me tiene Lleno de todo Lo que tanto le gusta Lo que tanto le gusta Con mi pecho y suspirando Con mis ganas contenidas Con más ansias de adorarla De darme toda, toda mi vida Con más ansias de adorarla Con más ansias de adorarla No puedes sentir, lo que siento yo, solamente yo, entregué mi amor, a cambio de nada, pura fantasía, buen ser, mentiras, piadosas, no te quiero. Así que contigo, volver ya no quiero, no quiero volver, no quiero volver, contigo, tan solo yo amé, nunca fui por ti, todo es contigo. No quiero volver, ya no escucharé tu voz cuando llames, fingiré que ya de ti me olvidé, no, no quiero volver. No quiero volver. No quiero impedir que tu corazón ame a quien prefiera, eso se acabó, a tiempo creo yo, de quererte más. Mejor digo adiós, no quiero volver, no quiero volver, contigo, tan solo yo amé, nunca fui por ti, todo es contigo. No quiero volver, ya no escucharé tu voz cuando llames, fingiré que ya de ti me olvidé, no, no quiero volver. No quiero volver, no quiero volver, contigo, tan solo yo amé, nunca fui por ti, todo es contigo. Y me han hecho llorar, porque tú me dices que ya no me amas, y no sientes nada, y de mí me vas. Yo no sé, porque me dijiste tantas palabras tan falsas, que me hicieras soñar, porque yo te amaba así, Sin mentiras y de ti un amor total Fíjate como me dejas hoy Destrozado el alma y roto el corazón Fíjate como me dejas hoy Lleno de coraje después de tu traición Fíjate como me dejas hoy Destrozado el alma y lleno de dolor Fíjate como me dejas hoy Con una apuñalada en el corazón Yo no sé por qué me dijiste tantas palabras tan falsas Que me hicieras soñar Porque yo te amaba así Sin mentiras y de ti un amor total Fíjate como me dejas hoy Destrozado el alma y roto el corazón Fíjate como me dejas hoy Lleno de coraje después de tu traición Fíjate como me dejas hoy Destrozado el alma y lleno de dolor Fíjate como me dejas hoy Con una apuñalada en el corazón Déjame soñar con tu cariño Si vas a marchar solo te pido Una noche más de amor prohibido Ven a compartir mi lecho frío Deja que mis labios te acaricien Como aquella vez tu vez primera Quiero conservar en mi el recuerdo De tu amor de niña en primavera Una noche más Para comprender Y para llorar tu olvido Una noche más Y luego te irás A buscar otro camino Sé que te perdí Y estoy consciente Que no supe cómo retenerte Una noche más Una noche más Dame tu abrigo Y al amanecer Dame tu olvido Una noche más Para comprender Y para llorar Tu olvido Una noche más Una noche más Y luego te irás Y luego te irás Y luego te irás A buscar otro camino Una noche más Para comprender Y para llorar Tu olvido De la noche más Me hace a ti, que me olvide de ti, me lo pides ¿Cómo lograrlo, cómo lograrlo? Si en cada pedacito de mí, tú vives Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe Corazón, corazón, corazón duro Con mi miedo que no siente nada, como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro Te pierdes mi vida y mi pena, sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón, corazón duro No entiendo en ti la razón ¿Qué tengas para que me lastimes? ¿Cómo es posible, cómo es posible? Que tengas tanta maldad en ti, que te decide A darle un golpe bajo a mi amor, ya no sonríes Corazón, corazón, corazón duro Con mi miedo que no siente nada, como espina que queda clavada Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro Te pierdes mi vida y mi pena, sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro Oh, 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 oh Yo tengo sed y me la tengo que saciar Cojito, tú eres el agua que me gusta Tú eres el vino que yo pido Desvítenme, mira que seca está mi piel sin ti Que se cuesta mi corazón, ningún licor me sabe a ti Desvítenme y en la humedad que guardas por ahí Mojame y dame de ver que estoy por esta sed A punto de morir Yo tengo sed y la sed magrande Que jamás había sentido Y no hay poder que me la calme Ningún licor lo ha conseguido Desvítenme, mira que seca está mi piel sin ti Que se cuesta mi corazón, ningún licor me sabe a ti Desvítenme y en la humedad que guardas por ahí Mojame y dame de ver que estoy por esta sed A punto de morir Un mes ya sin trabajo Yo no tengo dinero Y no puedo invitarte ni a dar un paseo Quisiera ser Dios para regalarte el cielo Pero por más que intento no logro despegar del suelo No creas ni de broma que yo ya te olvidé Sucede que la suerte me abandonó otra vez Quisiera ser un rey para regalarte el trono Pero soy solo un hombre así como bebés Pero de todos modos Estés en donde estés Hoy te escribí esta canción Para que sepas que no te olvido Estoy pensando en ti Te quiero mucho Perdona no te invito a cenar Porque no tengo más que esta canción Y el corazón lleno de amor Si te parece poco Tengo también mi lecho Y aquello que recuerdo Y aquello que recuerdo Te hacía enloquecer Sabes Sabes Yo no lo olvidaré Jamás Hoy te escribí esta canción Y el corazón Para que sepas que no te olvido Para que sepas que no te olvido Estoy pensando en ti Te quiero mucho Perdona no te invito a cenar Porque no tengo más que esta canción Y el corazón lleno de amor Si te parece poco Tengo también mi lecho Y aquello que recuerdas mi amor Te hacía enloquecer La pena que anda en el aire Seguro chocan conmigo Hace ya un tiempo que ando de malas De la mano me lo olvido Por eso hoy que me miras Mujer Mujer ojitos de amante Sé que en tu trampa Sé que en tu trampa voy a caer Cuando está bien Cuando está bien Viene bien Una herida Una herida más De verdad De verdad Ya no tendremos Ya no tendremos Mujer ojitos de amante Mujer ojo Mujer ojo Valor Valor que me dio un consejo Para ver Para ver si dejo de pensar en ti Mujer ojo Tengo que cambiar el sentimiento al corazón Mujer ojo Tengo que aprender Tengo que aprender a ser inmune ante el balón Tengo que reírme de lo tonto que fui yo Tengo que burlarme de mi triste situación Les contaré a todos Les contaré a todos Que el que no quiso fui yo Para que se piensen Que juego con el amor Voy a aparentar que soy feliz Si como no Aunque aquí en mi pecho No me lata el corazón Mi amor Si me estás escuchando Regresa Sabes Extraño Les contaré a todos Que el que no quiso fui yo Para que se piensen Para que se piensen Que juego con el amor Voy a aparentar que soy feliz Si como no Si como no Si como no No vengas bien chiquilla No vengas bien chiquilla De este pueblo De este pueblo Soñador Sé que también Sé que también me deseas Con ternura Con ternura Con ternura Y a la vez con desenfreno Yo gritando Yo gritando Que te quiero Con ternura Con ternura Gracias Gracias Este amor Por existir En mi vida Perdido Por mucho tiempo Sin probar El olor De una mujer Esperando este momento Para amarte Una y otra De otra vez Siente despacio Lo muestro Lentamente En los poros De tu piel Mezclando sudor Y llanto Insaciable Saboreando De tu miel Como animal Te amaré Como animal Te amaré Con ternura Y a la vez Con desenfreno Como lobo En una llena Como otro Siempre en celo Como animal Te amaré Como animal Con ternura Con ternura Y a la vez Con desenfreno Entre gritos Y suspiros Yo gritando Yo gritando Que te quiero Como animal Que te han visto llorar Me han llegado rumores Que frecuentas los sitios Donde hablamos de amores Que parecen nerviosas Que parecen nerviosas Que te duele la risa Y si alguien me nombra Te despides deprisa Que te han visto llorar Cuando juras Cuando juras no amarte Que te inventas amores Por tratar de olvidarte Que de noche no duermes Y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos Y te ahoga la pena Yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo Pues no sobra cariño Y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte Que ya no puedo más Quedaría cuanto fuera Quedaría cuanto fuera Quedaría cuanto fuera Por volver a empezar Que te han visto llorar Cuando juras no amarte Que te inventas amores Por tratar de olvidarte Que de noche no duermes Y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos Y te ahoga la pena Yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo Pues no sobra cariño Pues no sobra cariño Y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte Que ya no puedo más Quedaría cuanto fuera Quedaría cuanto fuera Quedaría cuanto fuera Por volver a empezar Dos mujeres Un camino Un camino Es el destino Es el destino Que ahora tiene por mí La vida Son dos penas Que me matan Que desde el fondo Mi alma Mi alma brota Y tres corazones Que sangran heridos Porque no pueden amarse Porque no pueden amarse Y llorar Que difícil Mi destino Me atormenta Porque yo a las dos Las quiero Conmigo Conmigo En mi pecho Están metidas Y no quiero Por ningún motivo Herirlas Si hay una La tengo Extraño a la otra Las dos son Mi vida Dos mujeres Un camino A una A una Me une Un cariño Por Dios Bendecido Dos mujeres Un camino La otra Es un bello Un pecado Es amor Prohibido Dímelo Dios ¿Qué voy a hacer Con las mujeres Y un camino? Mi Dios ¿Qué hago? Si las quiero Con toda el alma Qué difícil Mi destino Me atormenta Me atormenta Porque yo A las dos Las quiero Conmigo En mi pecho Están metidas Y no quiero Por ningún motivo Herirlas Si a una La tengo Extraño A la otra Las dos son Mi vida Dos mujeres Un camino Dos mujeres A una Me une Un cariño Por Dios Bendecido Dos mujeres Un camino La otra Es un bello Pecado Es amor Es amor Prohibido Dímelo Dios ¿Qué voy a hacer Con dos Mujeres Y un camino? Dos mujeres Un camino Un camino Un camino Hoy Hoy el cielo Amaneció Obscuro Como mis penas Bajo La lluvia En la calle Camina Triste un Perra Como pobre Vagabundo Lo sigo Y me voy Con él Y muy adentro Del pecho Me estima Tu recuerdo ¿De qué Me sirvió Este amor Que solo Me trajo Llanto ¿De qué Me sirvió Entregar Lo mejor Que yo Tenía ¿De qué Me sirvió Creer Que eres Tú Mi bien Amada Si Has dejado Tirada Mi Alma Que te Quería Y aquí estoy Tomando En la cantina En mi cerveza Y lágrimas Sal y limón Y hay un tonto Que ha abrazado A una botella Me pide adiós Para que vuelva a ella Y resulta que se Tonto soy yo Me pide adiós Se me llena el corazón Con estas gotas tan frías Y aunque parezca que no, estoy solo entre la gente Solo le pido al Señor, me ayude a olvidar Aunque me mire llorar, como lloro penitente Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas salí limón Y hay un tonto que ha abrazado una guitarra Está cantando la canción que te gustaba Haciéndome profundo mi dolor Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas salí limón Y hay un tonto que ha abrazado una botella Pedirle a Dios para que vuelva a ella Y resulta que ese tonto soy yo Quiereme como te quiero Acarínciame completo Que tenerte es lo que quiero Despacio, ardiente, con fuego Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa Yo del cielo te canto Te amo Pero hoy Quiereme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias Que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar De felicidad De felicidad De felicidad Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa De felicidad Te canto Te canto Pero hoy Hoy Quiereme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias Que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad, de felicidad De felicidad Corazón, no seas así Fíjate de quien te enamoras Date cuenta que una vez más Un amor has perdido y me lloras Es que no te sabes medir Todo de ti lo entregas Y el amor que alivió tus heridas Al final te dejó una más Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar El mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Corazón, entiéndelo bien El amor no es como pensabas Hay quien sabe herir por herir Y que no da nada por nada Tentaciones encontrarás Aquí y allá donde quiera existen Echa mano de tu experiencia Ten cuidado de no caer Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y después de tanto quererte Golpeas mi alma y te vas Como si fuera un juguete Que ayer logró entretenerte Y hoy te cansaste de usar Después de algún largo tiempo Tú decides regresar Cargada vienes de penas Tu suerte ya no fue buena Pides que te vuelva a amar Te quise una vez Te entregué el corazón Y me pagaste con mentiras y maldad Discúlpame pues Discúlpame pues, nada puedo hacer No puedo amarte Ya olvidé tu mujer Será lo mejor Que olvides mi amor Tú te marchaste y me quedé Sin corazón Tú me lo dejaste destrozado Mi alma lastimaste y no ha sanado Solo tengo para darte mi dolor Te quise una vez Te entregué el corazón Y me pagaste con mentiras y maldad Discúlpame pues, nada puedo hacer No puedo amarte y ya olvidé Como querer Será lo mejor Te olvides mi amor Tú te marchaste y no ha sanado Tú me lo dejaste destrozado Mi alma lastimaste y no ha sanado Solo tengo para darte mi dolor Vamos a ponernos de acuerdo Me interesa contigo Me interesa contigo La reconciliación Siento Que también tú me extrañas Que tampoco has tenido Paz en tu corazón ¿A qué le tiramos A qué le tiramos Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si no puedo olvidarte Si mi ausencia te hiere ¿A qué le tiramos ¿A qué le tiramos corazón A dónde vamos Si no hemos podido Vivir separados ¿A qué le tiramos corazón ¿A qué le tiramos corazón Si tú me amas Si te llevo en la sangre Si entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón A dónde vamos Si no hemos podido Si no hemos podido Vivir separados Todo lo hemos intentado Y con otros amores No pudimos triunfar Vamos Empecemos de nuevo Por favor no recuerdes Lo que nos hizo mal ¿A qué le tiramos Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si mi ausencia te hiere ¿A qué le tiramos corazón ¿A dónde vamos Si no hemos podido Vivir separados ¿A qué le tiramos corazón Si tú me amas Si te llevo en la sangre Y entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón ¿A dónde vamos Si no hemos podido Vivir separados Te miro y se me han perdido Te miro y se me han perdido Te miro y se me han perdido Me toca Escaparme del mundo Y huir de la rutina Que me tiene atrapado Que el mar de las pasiones Que el amor es si no es malo Y profundo Nos ahogu a los dos Abrazados Para empezar nos vamos, un fin de semana, que yo siento en tus versos, que también te hace falta Nos bebemos el fuego, que nos quema en el alma, y después lo que venga, si no mal, ya es ganancia Te imaginas, un fin de semana, donde nos vive el mundo, en lo ancho de una cama Que se quiebre, el cielo en mil pedazos, después de amanecerme, tres noches en tus brazos Para empezar nos vamos, un fin de semana Que yo siento en tus besos, que también te hace falta Nos bebemos el fuego, que nos queme en el alma, y después lo que venga, que no mal, ya es ganancia Te imaginas, un fin de semana, donde esperemos juntos, el sol cada mañana Que se quiebre, el cielo en mil pedazos, después de amanecerme, tres noches en tus brazos Que se quiebre, el cielo en tus brazos, después de amanecerme, tres noches en tus brazos Por las cosas tan preciosas, que me das y que te doy Por las cosas tan hermosas, que han nacido entre los dos Por los sueños, por los sueños que sabemos, que se van a realizar Porque si nos sorprendemos, al final mal nos queremos No nos vamos, no nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor A demorar Y al llegar Nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos, no nos vamos, no nos vamos, no nos vamos, no nos vamos ¿Dónde ha estado la ternura, que jamás nadie me dio? Yo te adoro con dulzura, de mi amante corazón Es por eso hay tantas cosas, que sentimos al amar Porque somos diferentes, al criterio de otras gentes No nos vamos, no nos vamos, no nos vamos, no nos vamos, no nos vamos a olvidar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor Nuestro amor A vigor Y al llegar Nuestro final Nuestro amor Vamos a morirnos juntos Nos vamos, no nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar Monsangeles Madrugada es, intento estudiar, porque mañana presento mi examen final No puedo concentrarle, no se me queda nada Solo tu imagen hermosa, mi pensamiento acapará Libros tontos, como quieren que sus letras se entrenen en mi mente Si mi mente está cansada de tanto quererte, de quererte, de quererte Libros tontos, como quieren que sus letras se entrenen en mi mente Sé muy bien que por su culpa perderé el semestre Pero la quiero, la quiero Perdónenme Música Este día y yo no logré estudiar Se me fue la noche entera en ella pensar Pero tengo la esperanza de mirarla hoy en la clase De abrazarla y de besarla, aunque el examen no pase Libros tontos, como quieren que sus letras se entrenen en mi mente Si mi mente está cansada de tanto quererte, de quererte, de quererte Libros tontos, como quieren que sus letras se entrenen en mi mente Sé muy bien que por su culpa perderé el semestre Pero la quiero, la quiero Perdónenme Nunca oí consejos y me enamoré Yo al ras del suelo Yo al ras del suelo y tú siempre volando tan alto Tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste y herido de muerte Qué suerte Oro Tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro El amarillo, el amarillo, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro El oro El oro El oro Cambió tu amor Yo te regalé una luna sin miel Una cama blanda y una almohada repleta de sueños Pequeños Tal vez no bastó con lo que tengo aquí Y tu amor Y tu amor se fue por el hoyo que hay en mis bolsillos Vacíos Oro Oro Tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro El amarillo, el amarillo, el oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro El oro cambia tu amor Oro Ya estoy cansado Ya estoy cansado De sentirte tan falsa Esto no tiene caso Y no debes seguir Tanto tiempo perdido Caminando entre espinas Sin lograr convencerte Que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida Aunque dejes mi ser destrozado Pero ya desde hoy Puedes irte Yo no quiero seguir A tu lado Total ¿Qué más da Si ayer Vivía sin ti? Total ¿Qué más da Si contigo Solo sufrí? Puedes irte Tranquila Y no te Preocupes por mí Me he acostumbrado a todo Sin llorar Y reír Tanto tiempo perdido Caminando entre espinas Sin lograr Sin lograr Convencerte Que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida Aunque dejes mi ser destrozado Pero ya desde hoy Puedes irte Ya no quiero seguir A tu lado Total ¿Qué más da Si ayer Vivía sin ti? Total ¿Qué más da Si contigo Solo sufrí? Puedes irte Tranquila Y no te Preocupes por mí Me he acostumbrado a todo Sé llorar Y reír Puedes irte Tranquila Y no te Preocupes por mí Me he acostumbrado a todo Sé llorar Y reír Me he acostumbrado a todo Cuando estoy En otros brazos Siento las mismas caricias Que ella me brindó Su recuerdo me lastima Me remueve las heridas Y extraño su calor Nadie puede apartarla De mi mente De mi alma Que aumenta Mi dolor Se me arraiga La nostalgia Cuando alguien Me platica Que la vio Con otro amor Que diablos me sucede En corazón Mi vida es triste Sin su amor Estoy perdiendo la razón Ya no sé Que diablos me sucede En corazón Mi vida es triste Sin su amor Estoy perdiendo la razón Estoy perdiendo la razón Ya no sé Ni quién soy yo ¿Qué diablos me sucede ¿Qué diablos me sucede Corazón? Estoy llorando sin razón Si ella me ha olvidado Corazón ¿Por qué no la olvido yo? Corazón 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 Música Al abrir la puerta me encontré contigo Que enorme sorpresa esto me causó Noté en tu mirada que mucho había sufrido Pero tu tristeza no me conmovió No te dije nada, dejé que tú hablaras Que muy arrepentido está tu corazón Que el más fue el castigo Habías padecido Que si no es muy tarde Te temí perdón No es tan fácil perdonar Cuando es herido un corazón De esta manera Yo no he podido olvidar Lo que me hiciste y de mi amor Ya nada queda No es tan fácil perdonar Cuando es herido de este modo Un sentimiento Todo lo quieres remediar Con tu regreso Y no es tan fácil perdonar No es tan fácil perdonar Cuando es herido de este modo Y no es tan fácil perdonar Y no es tan fácil perdonar 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 Que estás aquí después de tanto tiempo Si hay cosa que yo daba por perdida Es que un día volviéramos a vernos No quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad y alegra verte Que no daría yo por retenerte Es que nunca pude dejar de amarte Fracasó el intento por olvidarte Resignado estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embriague con tus caricias Con tu pecho abierto cierra mi herida Brindame los sueños que me negaste Hazme feliz Yo quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad y alegra verte Que no daría yo por retenerte Es que nunca pude dejar de amarte Fracasó el intento por olvidarte Deja que me embriague con tus caricias Con tu pecho abierto con tu pecho Con tu pecho abierto cierra mi herida Con tu pecho abierto cierra mi herida Brindame los sueños que me negaste Hazme feliz Hazme feliz Y es que nunca pude dejarte Amarte Fracasó el intento por olvidarte Música 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 Ya no viene Y es en vano que le espere Y mi cuerpo que adoro Se marchita solitario Se marchita solitario Sin sus besos Sin su amor Música Tanto, tanto me mimaba Música Tanto, tanto me adoro Música A pesar de que no viene Que tal vez no vuelva nunca Noche a noche aquí me tiene Lleno de todo Lo que tanto le gusta Con mi pecho y suspirando Con mis ganas contenidas Con más ansias de adorarla De darle toda Toda mi vida Música Música Ya no viene Música Y mi pecho se mantiene Música Esperando aquel amor Esperando aquellos besos Que a mi ser acostumbró Música Tanto, tanto me mimaba Música Tanto, tanto me adoro Música Música A pesar de que no viene Música Que tal vez no vuelva nunca Música 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 Toda, toda mi vida No quiero volver, no quiero seguir Si tú para mí, no puedes sentir Lo que siento yo, solamente yo Te entregué mi amor, a cambio de nada Pura fantasía, buen seno Mentiras, piadosas, no te quiero Así que contigo, volver ya no quiero No quiero volver, no quiero volver contigo Tan solo yo amé, nunca fui por ti Tu respondido No quiero volver, ya no escucharé Tu voz cuando llames Fijeré que ya de ti me olvidé No, no quiero volver No quiero volver No quiero impedir Que tu corazón Ame a quien prefiera Eso se acabó A tiempo creo yo De quererte más Mejor, mejor digo adiós No quiero volver No quiero volver Contigo Tan solo yo amé, nunca fui por ti Tu respondido No quiero volver, ya no escucharé Tu voz cuando llames Tu voz cuando llames Fijeré que ya de ti me olvidé No, no quiero volver Qué dolor Este que traigo en el alma Porque tus palabras me han hecho llorar Porque tú me dices que ya no me amas Y no sientes nada Y de mí te vas Yo lo sé Porque me dijiste tantas palabras tan falsas Que me hicieras soñar Porque yo te amaba así Sin mentiras y de ti Un amor total Fíjate como me dejas hoy Destroza del alma y rompo el corazón Fíjate como me dejas hoy Lleno de coraje Después de tu traición Fíjate como me dejas hoy Fíjate como me dejas hoy Destroza del alma y llena de dolor Fíjate como me dejas hoy Con una puñalada en el corazón Fíjate como me dejas hoy Sin mentiras y de ti Sin mentiras y de ti Sin mentiras y de ti Un amor total Fíjate como me dejas hoy Fíjate como me dejas hoy Destroza del alma y rompo el corazón Fíjate como me dejas hoy Lleno de coraje Después de tu traición Fíjate como me dejas hoy Fíjate como me dejas hoy Destroza del alma y llena de dolor Fíjate como me dejas hoy Con una puñalada en el corazón Déjame soñar Con tu cariño Si vas a marchar Solo te pido Una noche más De amor prohibido Ven a compartir Mi lecho frío Deja que mis labios Te acaricien Como aquella vez Tu vez primera Quiero conservar En mi el recuerdo De tu amor de niña En primavera Una noche más Para comprender Y para llorar Tu olvido Una noche más Y luego te irás A buscar otro Camino Sé que te perdí Y estoy consciente Que no supe Cómo retenerte Una noche más Una noche más Dame tu abrigo Y al amanecer Y al amanecer Dame tu olvido Una noche más Una noche más Para comprender Y para llorar Tu olvido Una noche más Y luego te irás A buscar otro Y luego te irás Y luego te irás Una noche más Una noche más Para comprender Y para llorar Tu olvido Y luego te irás Y luego te irás Me hace a ti Que me olvide De ti Y me lo pides ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Si en cada pedacito de mí Tú vives Tú vives Mi corazón No sabe olvidar Me lo prohíbe Corazón 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 duro Con mi miedo Que no siente nada Como espina Que queda Clavada Corazón 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 duro Quieres mi vida Y mi pena Sobrevivo Aunque tú No me quieras Corazón 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 No entiendo en ti la razón Que tengas para que me lastimes ¿Cómo es posible, cómo es posible Que tengas tanta maldad en ti Que te decide A darle un golpe bajo a mi amor Y a un sonrío Corazón, corazón, corazón duro Con mi piedra que no siente nada Con la espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro Te pierdes mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón, corazón duro Oh... Oh... ... Yo tengo sed Y me la tengo que saciar contigo Tú eres el agua que me gusta Tú eres el vino que yo pido Desvísteme Mira que seca está mi piel sin ti Que se cuesta mi corazón Ningún licor me sabe a ti Desvísteme Y en la humedad que guardas por ahí Mojame y dame de beber Estoy por esta sed A punto de morir Yo tengo sed La sed más grande que jamás había sentido Y no hay poder que me la calme Ningún licor lo ha conseguido Desvísteme Mira que seca está mi piel sin ti Que se cuesta mi corazón Ningún licor me sabe a ti Desvísteme Y en la humedad que guardas por ahí Mojame y dame de beber Que estoy por esta sed A punto de morir A punto de morir Un mes ya sin trabajo Un mes ya sin trabajo No tengo dinero Y no puedo invitarte Ni a dar un paseo Quisiera ser Dios Para regalarte el cielo Pero por más que intento No logro despegar del suelo No creo No creas Ni de broma Que yo Ya te olvidé Sucede Que la suerte Me abandonó otra vez Quisiera ser un rey Para regalarte el trono Pero soy solo un hombre Así como me ves Pero de todos modos Estés en donde estés Hoy te escribí Esta canción Para que sepas Que no te olvido Estoy pensando en ti Te quiero mucho Perdona No te invito a cenar Porque No tengo más Que esta canción Y el corazón Lleno de amor Si te parece poco Tengo también mi lecho Y aquello que recuerdo Te hacía enloquecer Sabes Yo no lo olvidaré Jamás Jamás Tengo Te escribí Tengo también mi lecho Tengo también mi lecho Y aquello que Recuerdas mi amor Que si enloquecer Que si enloquecer Quieres Seguro Seguro chocan Conmigo Hace ya un tiempo Que ando de malas De la mano Del olvido Por eso Por eso hoy Que me miras Mujer Ojitos De amante Sé que en tu trampa Voy a caer Y esta noche Voy a amarte Aunque mañana Cuando te vayas Por ti Tenga que gritar No hay corazón 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 Que aguante Que aguante Tantas pelitas Una pelita De vez en cuando Está bien Viene bien Pero no tantas seguidas No hay corazón Que aguante Y el mío Ya se me parte Por eso amor Si vas a quererme Está bien Viene bien Más no vayas A fallarme Porque me muero Te soy sincero No aguanto Una herida más Ay corazón No te rajes Quizás esta sea la buena Alguien un día Nos va a querer De verdad De verdad Ya no tendremos Más penas Aunque mañana Cuando te vayas Por ti Tenga que gritar No hay corazón 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 Que aguante Que aguante Tantas heridas Una pelita De vez en cuando Está bien Viene bien Pero no tantas seguidas No hay corazón No hay corazón Que aguante Que el mío Ya se me parte Por eso amor Si vas a quererme Está bien Viene bien Más no vayas A fallarme Porque me muero Te soy sincero No aguanto Una herida más No hay corazón Que aguante Mons Angelus